Así es como aportamos a la reconciliación y a la paz en el Departamento del Cauca. Abriendo espacios de encuentro y diálogo entre las comunidades. Cuando somos capaces de dialogar y unirnos por el bien común, aún representando organizaciones diferentes. Ayudando a recuperar la identidad étnica de los pueblos indígenas. Y cuidando el legado cultural de nuestros ancestros. Aquí la paz y la reconciliación se construyen empezando por el cumplimiento de los acuerdos de paz. Brindando garantías de derechos para las comunidades rurales, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la reparación a las víctimas. También se logra proporcionando las condiciones necesarias para superar la marginalidad. Esto implica el fin de la corrupción. Acciones Conscientes. Tu compromiso con el futuro. Un mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión de Conciliación Nacional.